Estamos muy contentos de poder anunciar parte de lo que va a ser el aniversario de nuestra ciudad. Este año hemos decidido modificar un poco lo que se hacía años anteriores respecto a la fecha y a la organización del evento para tratar de coincidir también con el fin de semana de carnaval y tratar de traicionar visitantes que vengan a nuestra ciudad hacia esa fecha. Por lo pronto tenemos tres artistas nacionales confirmados que van a estar en nuestra ciudad compartiendo su trabajo con todos los vecinos. Por un lado va a estar Nahuel Penisi haciendo un poco de folclore. Va a estar también Rodrigo Tapari con un poco de cumbia y vamos a tener la presencia de Estelares cerrando también con un poco de rock. En principio son los tres artistas que estamos cerrando culminando ahora el tema de contrataciones y demás a la espera de confirmar algún otro número musical también de índole nacional. Y va a estar todo en el marco de la expo aniversario de nuestra ciudad que hacemos siempre en el mes de febrero donde van a estar también varios artistas locales y regionales compartiendo su trabajo durante aproximadamente una semana de festejo. ¿En qué espacio se van a presentar estos artistas? Vamos a nuclear todo dentro de lo que es el gimnasio municipal. Sabemos que es un espacio por ahí acotado pero es el escenario más grande que tenemos en la ciudad. Contratar una estructura, un escenario es bastante costoso y para una sola noche por ahí no se justifica. Entonces vamos a tratar de organizar la grilla de artistas de la mejor manera para que todos puedan disfrutar dentro del gimnasio municipal. ¿O sea, va a ser bajo techo o en el estadio? No, va a ser bajo techo dentro del gimnasio municipal. Bueno, estamos terminando de armar la proyección de la expo también que va a ser por esos días y la idea es retirar algunos de los estanes para la fecha donde están los artistas nacionales para que quede más espacio. Con la modificación que se hizo en el invierno de que los estanes son más bajos en estatura se puede ver mucho mejor, va a ser mejor que lo que fue la experiencia anterior. Bueno, ahora estamos evaluando y armando bien la grilla de la expo para que haya un poco más de espacio. ¿Y decir, una sola noche en el mismo espectáculo los tres grupos de artísticos? No, son tres noches. Vamos a estar el 28, el 29 y el primero de marzo. Tenemos primero, estamos confirmando ahí una cuestión de agenda de Tapari que tiene un compromiso en el exterior así que probablemente vamos a estar en la primera noche o sea, el 28 con Rodrigo Tapari después va a estar Nahuel Penisi y vamos a cerrar con Estelares y las bandas locales. ¿Convocatoria para artistas locales en este sentido o se trabajará sobre los artistas que ya están en la base de datos? Sí, vamos a hacer convocatoria como todos los años y van a estar acompañando tanto en la expo como en la jornada de artistas nacionales también vamos a tener los artistas locales que van a estar haciendo de telonet. ¿Los costos los afronta el municipio? ¿Hay alguna colaboración de provincia o nación? La idea de poder cerrar la grilla de artistas y toda la programación de eventos del aniversario con tanta anticipación es poder conseguir sponsors y sobre todo sponsors privados bancos privados, empresas privadas que puedan colaborar obviamente también se va a hacer el pedido al gobierno provincial que siempre acompañe en las fiestas y si se puede también al gobierno nacional pero la idea es armar una buena propuesta y poder con todo este tiempo, con toda esta anticipación empezar a trabajar en la búsqueda de sponsors que nos ayuden a solventar gran parte de los costos. Una esquema que ya ha funcionado anteriormente. Sí, sí, mientras más anticipación se tenga en este sentido se puede armar una buena propuesta comercial para el sponsor porque el sponsor pone plata obviamente buscando un rédito comercial para su empresa entonces armar una buena propuesta de comunicación previa una buena propuesta de participación del sponsor durante todo el evento y eso nos va a permitir obviamente que tengamos mayor compromiso por parte del privado que nosotros vayamos a buscar. Así que tenemos tiempo. ¿Y cuáles las señas de las fechas ya las justo en principio? Para que se pueda... Claro, sí, sí, cuando se hace la contratación del artista obviamente lo primero que se pide es la firma del contrato con distintas condiciones que pone la productora en este caso todavía no hemos hecho ningún desembolso de dinero simplemente confirmamos la fecha ahora próximamente nos estarán mandando los contratos para ya poder ir confirmando todo. ¿Se cumplirá con el grupo de género que establece el INAMU para la producción de las fechas? Claro, sí, por eso justamente estamos en tratativas también de otros artistas nacionales la idea es obviamente que sean del género femenino para poder cumplir con el cupo más los artistas femeninos locales y regionales que van a estar participando. ¿Están analizando en un bingo como lo fue este año? No, no, la idea es simplemente hacer la expo junto con los artistas nacionales y de música así que no vamos a hacer bingo por ahora no lo hemos tratado.